No sé si decir la frase final, no sé si te arruino el final del libro, si es un spoiler o se puede decir. La frase final del libro termina con Cristina diciendo, así no va más. Y es ahí donde planteas una idea que empezaste a desarrollar también en la presentación, en la feria. ¡Aplausos! Esta idea, escuchen porque esta es fundamental. Esta idea de lo que llamaste contrato social responsable o contrato ciudadano responsable, que es un poco lo que has venido insinuando, lo que tenemos que hacer ahora, la única que nos queda. Así es, sí, gracias. Gracias, yo también los amo y las amo mucho a todas y a todos. Sí, para finalizar, como dice acá Marcelo, sí, sinceramente creo que vamos a tener que hacer un contrato social, un nuevo contrato social de ciudadanía responsable, en la cual nos pongamos de acuerdo a los argentinos, no solamente en los grandes lineamientos políticos, económicos, como digo yo, con metas cuantificables, verificables y posibles de realización, porque una nueva frustración de expectativas de los argentinos sería catastrófico para todos nosotros. Así que creo que exige por parte de nosotros y de todas una actitud nueva, una actitud de acuerdo, pero no de acuerdo solamente, sino de acuerdo también en las reglas de convivencia. Noto también en todos nosotros, si en la calle se nota un grado, tal vez no en el país profundo, como yo digo, donde la vida es otra cosa, pero en los grandes centros urbanos, una suerte de crispación, de nerviosismo, de intolerancia. Tristeza también, de tristeza, de angustia. Bueno, creo que también los argentinos y las argentinas vamos a tener que aprender a convivir con nosotros mismos, respetándonos y no insultándonos porque pensamos diferente o venimos de historias diferentes. Esto es clave. Si no, es como dice el libro, así no va más. Yo tengo la certeza de que estamos a tiempo, estamos a tiempo los argentinos y las argentinas de mirar lo que nos pasó, de mirar lo que nos está pasando y a partir de allí poder construir una mirada común, que no quiere decir pensar igual, pero sí llegar a acuerdos básicos sobre las cosas que nos permitan volver a pensarnos con un país con futuro para nosotros y para nuestros hijos. Este es mi compromiso y esto es lo que quería hoy hablar con todos y con todas. Muchísimas gracias. Gracias.